hola 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 qué tal amigos bienvenido a un nuevo vídeo lastimosamente el canal de trabeleando el salvador este día no les trae ningún paisaje bello de nuestro pulgarcito sino que les traigo aquí todos estos jóvenes que son apopenses verdad aquí va mi hermano también y nos dirigimos donde vuel deslave aquí en nejapa lastimosamente verdad nuestro país ha sido golpeado muchísimas ocasiones este año y esta vez no fue la excepción verdad entonces todos estos jóvenes vamos a apoyar a nejapa aquí va mi hermano que junto a mí verdad eric estudiamos psicología y queríamos ayudar verdad con intervención psicológica en este desastre que ha sufrido nejapa pero me dice mi hermano ahorita que no vamos ahorita a dar intervención en crisis verdad hasta el día de mañana para eso melvin y así y aquí va roberto que ustedes lo conocen que es del canal se pueden presentar ustedes cada uno con su nombre mi nombre es jonathan hola chicos este lily portillo reina martínez aquí atrás no se ve pero ahí va aquí voy cuál es tu nombre jonathan holasco aquí decididos a apoyar siempre bueno aquí podemos ver aquí podemos ver un claro ejemplo verdad los jóvenes apopenses que están siempre preparados para apoyar en cualquier situación de desastre así que ahí nos vemos más adelante y le llevamos las imágenes de lo que está sucediendo aquí verdad vamos rumbo a nejapa esta es la calle conocida esta parte de acá verdad como la puerta ya casi llegamos al municipio y donde fue el desastre y de asados de japa pero imagino que quizás para acá va y para adentro y para adentro ajá por eso dijo el 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 y para regresar desde aquí cabal de la esquina y vamos a ayudar pues alguien va a tener que ir a ver cómo está vamos vamos yo tengo zapatos de truco 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 vamos a o será que podemos entrar por ahí no pero te va a quedar el carro ajá de quedar bájense y me voy a hacer a la orilla nerf la caja score porque detail 0 café пог 0 mais ¡Suscríbete! La maquinaria que está trabajando para poder quitar el tapón que dejó todos los escombros que venía arrastrando el río. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Queda abierta la cajuela! ¡Ahorita! Bueno aquí los amigos verdad le han puesto diferentes mensajes. Para las personas que ahorita están trabajando arduamente en limpiar el río. Así que ¿cuántas cajas vamos a dejar aquí? Tres, unas tres calculo yo. Como podemos leer aquí, dice las palabras verdad. Son héroes salvadoreños. Ellos son héroes y como dice también otro mensaje en una caja, son héroes sin capa. Dos, tres. Sí, unas tres. Estas las vamos a llevar para otro lado. Vamos a llevar estos platos. ¡Uy! ¿Cuántos quedan? Dos, ocho picos. Cuatro, seis. La mitad. La mitad. Los platos imagino que saco algunos y se les lleva así verdad. Sí, hay que sacar unos cuantos platos. Unos diez. Diez o dos. Desde las seis y media de la mañana. Desde las seis y media de la mañana y me imagino que algún otro grupo haber estado trabajando desde que sucedió verdad este percance. Un chiquitín que está por ahí a la una y media. A la una de la madrugada, una y media. Ya. 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 La cerca de la residencial de las que fue más afectada verdad. Pero no en sí la residencial. La residencial sino que algunos caserillos que están aquí aledaños. Como podemos ver esta calle ya hace poco fue pavimentada. Bueno. Y como todo esto en la voz. Buenas tardes. Buenas. Disculpe maestro. ¿Dónde están los afectados? Aquí. Pero vas a llegar hasta la aduana. ¿Hasta la aduana? Hasta la aduana de ahí a pie. Ah ok. Bueno. Aquí recto ven. Ok. Muchas gracias. Entonces nos vamos a ir ahí. Aquí recto porque yo creo que esta calle es para ir a la residencial nueva. A lo buenas. Entonces nos vamos a ir aquí recto hasta donde podamos llegar. Para ver las personas que están ayudando. A mitigar esta situación bro. Fíjense que ahorita no se puede. No ando en la comunidad. Porque están todos viendo los de los albergues. Hasta el poste. Boto todo el deslave de todo lo que traía. Trae unas piedras horribles. No sé si te puedes enfocar aquí a tu mano izquierda. Todo eso. Toda esa grande roca que ustedes pueden ver aquí. Vinieron por la calle. Pero no solo acá. Esto casi fue lo último. En este lado podemos ver. Más a profundidad. Aquí podemos observar las grandes rocas que arrastró el agua. También todo lo que vemos. Todas las personas ahorita trabajando. Verdad. Las ambulancias. Los rescatistas. Bomberos. Y muchas entidades. Verdad. Trabajando. En un solo pensar. En un solo sentir. Que es por el bienestar de las personas afectadas. Enormes rocas. Enormes rocas. Se trajo árboles. Piedras. Vehículos. También que arrastró. Casas. Personas. Lastimosamente. Lastimosamente. Verdad. Pero es verdad que están ahorita. Ahí colaborando con las labores. Gracias. 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 Por toda la colaboración que están brindando. No. Ella. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Algo traían, dijo. Claro. Nos quedamos colaborando. Esto. Es una verdad. Vamos a saber. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Algo natürlich. Agarren. Agarren. Gracias. Agarren. A él no le dei nada. Muchas gracias. ¿Desde qué hora están trabajando? El 11. ¿Tres? El 11 estamos. El 12 y media. Conocemos verdad la labor de ustedes. Darles las gracias por lo que están colaborando. Sabemos que a él muchas veces lo hemos visto en las noticias. Siempre verdad. Ayudando a la nación El Salvador. Y darle las gracias pues. No le queremos ni preguntar cómo les ha pasado. Cómo les ha costado. Porque sabemos la labor que están haciendo. Así que solo decirle gracias verdad. Y que Dios los bendiga por la labor que ustedes siempre hacen. Sin esperar nada a cambio. Agradecidos. Por la admiración del trabajo que cada uno de nosotros desarrolla. Lamentablemente pues trabajamos para el mal ajeno. Pero lo hacemos con un gran corazón. Y sobre todo con mucho amor para él. Así es. Gracias. Bueno. No queda más verdad que darle las gracias a estas personas que son voluntarios. Y arriesgan su vida para salvar las de otros. Créditos a los chicos que andan contrabeleando. Que nos contactaron para poder ayudar nuestra ciudad vecina que es Nejapa. Se les agradece chicos. Tienen un gran corazón. Sigan así. Y si Dios los permite en la noche regresaremos verdad. Para poder ayudar de alguna forma u otra. Con víveres, ropa y muchas cosas más. Así que saludos y bendiciones. Con víveres, ropa y muchas cosas más. Gracias. Gracias. Gracias.